vale chicos tenemos nueva tienda el día de hoy 2 de julio recuerden si desean apoyarme código x dream en la tienda para cualquier compra que realicen ya sea de pavos skins cualquier cosita de la tienda utilicen mi código para que puedan apoyarme es súper sencillo mi código dejen un like suscríbanse también que de su manera también apoyan al canal así veamos que ha salido y como les estaba comentando en el directo salió el casillero de agustín 51 donde tenemos la skin de nitro jerry a la vez es aquí tenemos con doble estilo uno quemado una con cabeza explotada y otra sin explotar está guapa el skin no les puedo engañar está guapa el skin de ahí de ahí también tenemos la mochila retro una mochilita también de chisporroteo de ahí tenemos el pico salchicha derribadora tenemos el planeador murcienar murcienador a la bestia amigo estos nombres no pueden poner un nombre más sencillo forno y por favor de ahí tenemos el gesto de como un cangrejo también y tenemos el envoltorio de mu no sé qué tienen que ver con agustín 51 pero bueno tenemos el gesto de mecha corta esto sí esto sí eso de mecha corta 100% con agustín 51 100% 100% le tenemos el skin por separado 1500 pavitos tenemos nitro jerry su mochila y su gesto gesto 100% de agustín 51 1500 pavitos y ahí tenemos el pico de salchicha derribadora me cae muy bien agustín 51 siempre se manda con algo pero es que lleva mucho tiempo en forma y chicos yo mucho tiempo se le guarda cariño 800 pavitos para el planeador también tenemos el envoltorio de mu 300 pavitos y en destacado tenemos al lote diabólico que está de regreso en tienda debe estar 2000 y picos a no 3500 o lo ves ya 3500 pavos chicos todo el lote que te vienen seis objetos un skin legendaria y un skin épica vale mochilita pico también por acá otro pico y tenemos su ala delta que es demasiado goto y tenemos un envoltorio por acá tenemos el skin por separado 1500 2000 pavos de skin de maldad tenemos la tajedoras torridas 800 pavitos y el envoltorio de glifo ardiente 500 pavitos por aquí tenemos el lote canto de sirena del capítulo 4 temporada 2 el skin de melodía 1700 pavos de ahí el skin por separado 1200 también y tenemos el skin de pulgoso que ha regresado a tienda con sus tres estilos por aquí también tenemos la mochila del pulgoso 200 dos pavitos el hueso de juguete 500 pavos el envoltorio wow 300 pavitos tenemos a la peper de regreso ahora regreso con su pico a miren si regreso su pico también mil pavitos su pico el skin de peper con su mochila recuerden el skin de peper viene con doble estilo por así decirlo porque solamente se le quitan los lentes y el gorrito 1200 pavitos este lotecito y que más tenemos en la parte inferior en diario tenemos el skin de punto de partido 800 pavos tenemos la salpicaderela a la vez ese nombre 1200 pavitos tenemos el pico ancestro que me parece que había regresado hace poco no el pico ancestro ancestro temporada 5 y tenemos el papel de burbujeante a 500 pavos tenemos el gesto de sentadilla con patada también por acá de regreso en modo pérdida 200 pavitos y en la parte inferior tenemos a todo lo de marvel que todavía no se va de la tienda y no creo que se vaya hasta la próxima semana vale tenemos mario y por acá que son los mismos mismo lotecito mismo exacto lotecito mismo lotecito no ha cambiado absolutamente nada y que más tenemos hora de almorzar tenemos por aquí hora de almorzar y tenemos un nuevo paquete en la tienda chicos el paquete de guerreros costeros a 2400 pavos está de regreso en tienda tenemos la skin de ras contra corriente que te viene con un chingo de estilos te viene con un montón de estilos con gafas sin máscara con máscara con gafas y máscaras a la vestida tenemos por acá su mochila tenemos el guf desinflado 2400 pavos con lentes sin lentes bueno con lentes arriba de ahí tenemos su mochilita que la mochila me encanta la skin también y tenemos a cor infiltrada con sus dos estilos vale que más tenemos por acá bueno otra mochilita que la mochila también está bueno está chida está chida 2400 pavos esto de acá vale ya saben chicos cualquier compra que realicen me estarían apoyando bastante si es que utilizan mi código código x dreamy en la tienda de fortnite código x dreamy en la tienda para ver las personitas que deseen apoyar